Este lunes fue firmada por el presidente de la República, Carlos Alvarado, y la ministra de Trabajo, Janina Dinarte, la ley para brindar seguridad jurídica sobre las huelgas y sus procedimientos. El expediente 21.049 fue aprobado en segundo debate por 35 congresistas, el 16 de enero anterior, luego de que el diputado Carlos Ricardo Benavides lo presentara el año anterior y se le diera una vía rápida para su aprobación. Un balance entre el derecho a la huelga y también un balance entre los derechos y las libertades de la ciudadanía en el sentido más amplio. Esto ha sido lo que se ha plasmado en esta iniciativa que ha presentado don Carlos Ricardo y que ha sido trabajada por todos los señores y señoras diputadas. Ciertamente yo también creo que es un día muy especial para la democracia costarricense, para nuestro derecho constitucional. repasaba algunas de las páginas de las discusiones de nuestros constituyentes en 1949, ligadas a la discusión y a la aprobación del Código de Trabajo de 1943. Y yo creo que es un mensaje muy fuerte de nuestra institucionalidad de que sí podemos. distintos partidos políticos, distintas ópticas, diversidad en cuanto a lo que creen las personas, pero resultados que se materializan. Por esa razón en TVSUR le consultamos a los generaleños que opinan y esto manifestaron. Está bien, pero me parece que tiene que tener apoyo para los docentes, para todas las personas que se quieran manifestar libremente, creo que es un país donde debemos el derecho de manifestarnos y decir lo que no nos parece, porque somos libres, hay muchas cosas que nos quieren imponer y no podemos permitir que nos atropellen nuestros derechos. O sea, no está de acuerdo entonces con esta ley que se aprobó. Ah, con esa ley no, pero sí que regulen algunas cosas, pero no que sea tan fuerte, tan estricto. Tan estricto, exactamente. Yo considero que es bueno. ¿Se vio afectada usted como usuaria por las huelgas? Ah, montones. ¿Cómo? En el seguro, en cualquier institución que usted va, no lo atienden como tiene que ser. Todo hay este, digamos, hay este, digamos, no lo atienden bien, no lo atienden bien. ¿Considera entonces que está bien que se regulen esas huelgas? Exacto. Sí. Me imagino que ya no pueden opinar la gente, porque ya está haciendo como una, no sé ni cómo decir, que, como, entonces ya no van a haber huelgas. Se supone que sí hay huelgas, pero de manera que se van a regular. Sí, porque era muy mal hecho que hicieran huelgas y, bueno, en el seguro no atendían. Después, por ese lado, se da un poco mejor. ¿Se vio afectado usted en algún momento por eso? Claro. Yo tenía otro sonido, eh, un, me iban a hacer un, una dióxia. Y perdí todo el tratamiento, bueno, toda la dieta, toda la perdí. También a través de las redes sociales hicimos la consulta y esos son algunos de los comentarios. Gera Acosta Maroto. Soy jubilado y apoyo los movimientos de protesta, pero no creo necesario que ofendan al sector privado, tildándolo de focas, vendidos, etc. Son aliados que se vieron perjudicados con las huelgas. Tampoco creo que esté bien seguir con los métodos de hace 40 años, gritando con el brazo arriba. Faltó diálogo con diputados y otros sectores. Faltó elegir diputados que estén junto al pueblo. Y en esto involucro a quienes defienden la huelga tal y como se dio. César Corrales. Peligroso en todo el sentido de la palabra. Aunque dice regular, en algunas instituciones se prohíbe que se lleven a cabo manifestaciones ante distintas políticas que pueden ser lesivas para los trabajadores. Por ahí existen ya mates de ciertos fantasmas de la política que quieren poner en entredicho un salario escolar y éstas se atreven a interponer recursos para traerlo abajo. Nuestro país se arriesga a quedarse sin el derecho de hacer escuchar ante un gobierno que no ha sabido negociar como realmente se debe hacer. Veremos qué nos trae el destino. Solo esperemos que no sea tan duro como pinta. Elimina, oculta o denuncia esto. Ivania Romero, el derecho a la huelga o sea el derecho a defender nuestros derechos es universal. El país que pierde ese derecho va en malos caminos. Como que la letra al himno nacional está cambiando. Qué pena. Steven Vargas, excelente. Hubo muchos abusos la vez pasada. A informarse nadie les está prohibiendo, sino regulando. Johnny Mora Rodríguez, está atentando contra la democracia. Seguimos así y vamos a estar como Venezuela con una dictadura sin control. Olivier Fonseca, malo así están tratando de que el pueblo se quede callado. El mismo rumbo del comunismo. El proyecto de ley declara ilegal las huelgas en los servicios públicos esenciales cuya suspensión, discontinuidad o paralización pueda causar daño significativo a los derechos a la vida, la salud y la seguridad pública. Asimismo, suspende el pago a los salarios de los trabajadores quienes participen en estos movimientos. En este contexto, será un juez quien emitirá una resolución razonada y que especificará la forma en que se llevarán a cabo las labores, sus responsables y sus mecanismos de supervisión. La reposición del salario a los trabajadores en caso de que el movimiento de huelga sea declarado legal. La reforma rubricada este lunes contempla algunos cambios significativos al Código de Trabajo, como permitir la huelga que tenga por finalidad protestar contra políticas públicas siempre que dichas políticas afecten de forma directa los intereses económicos o sociales de los trabajadores.